clases de arte gallimbosa porque eso es pintura, delantares, hay gambas, hay reglas y vamos con unas clases de arte gallimbosa, estamos aquí obviamente en gallimbos studio, tengo algunas herramientas o materiales para pintar, lo único que falta es la verdadera autoridad en arte y quién es mejor que un hidracho, señoras y señores un aplauso a Vicente Hidracho, ok Vicentito, dime, qué vamos a hacer hoy, hoy vamos a tener una clase de pintura básica, la que le enseña todas las cosas necesarias para pintar el resto de tu vida, tienes que hacer un morón para que quede mierda lo de hoy, yo estoy seguro que nosotros, el combo de aquí puede sorprender a cualquiera, ok, cuáles son los materiales que tenemos aquí, para la gente que quiere acompañarnos en sus casas, claro que sí, primero tenemos pintura, obviamente acrílica de pío, entonces también tenemos, mira, todos los cambas necesarios para pintar, tenemos, mira, mira, pinceles usados que caminan solo, mira, mira, entonces tenemos la paleta donde tú vas a mezclar todos los colores, vas a aprender aquí primero, la primera parte de la clase, en esta pisa, tú vas a aprender a hacer las mezclas necesarias, ok, para poder hacer una pintura lista, ok, que es eso, eso son unas reglas, ok, y estos son pinturas, pinturas, tubo de pintura, y estos son, ah, delantares, delantares, ok, ok, ah, mira, de pío, de pío, de pío, todo lo que compramos es de pío art supplies, ubicado en la calle guarionex, aquí, cerca, nosotros no estamos por ahí, cerca, no nos delate, por el auxilio mutuo, calle guarionex, derechito más bajo el auxilio mutuo, ahí, si nos vas a acompañar a hacer tu, tu garita en casa, más vale que tenga los materiales necesarios y los consigue con pío art supplies, bueno papi, ya estamos ready, tenemos los materiales, tenemos al maestro, tenemos los caballetes, y tenemos, el entusiasmo faltan los estudiantes ah ok, ese es el problema ya empezó bien esto porque eso se hace con el de esto lo tenia en la mano señores ponganse a trabajar no estén fumando en horas papi esta gente fuma en horas laborables esta bien nada estas botado Ale no va a participar porque Ale tiene que trabajar por fin Ale pero tu sientes que tu le meterías yo rompería eso cabrón si adiós que pudiese cheesecake para mi cheesecake el endo el endo es una persona bien competitiva bien competitiva yo voy a ser el Picasso New Picasso, New Age ok, por supuesto Schofield Tito Moa, el va a usar un color nada más todo combinadito y por supuesto, Sengoso estos van a ser todos los participantes de la clase de arte vengan para acá, vamos a hacer fila esta es la competencia que yo más mierda voy a hacer papi ¿quién tú crees que va a terminar con una garita más brutal de todos nosotros? by the way falta un estudiante que viene por ahí pero de todos nosotros de todos ustedes lo que el que más artístico me parece es el que dijo Picasso él dijo Picasso vamos a ver si es verdad si tiene un Picasso yo soy tu hijo ni tu papá pero papá no te pueden coger a ti porque eso sería demasiado antiético antiético, sí, sí pues dale, vamos a pintar las clases van a quedar brutales pero solamente falta un ingrediente ¡Bravo, papá, 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 papá primero vamos a empezar con la teoría del color vamos a aprender a mezclar los colores ok sepan ustedes que solamente en el mundo entero hay tres colores amarillo rojo y azul eso es todo con eso tienen que hacer todos los demás y entonces vamos vamos a aprender a mezclarlo después vamos a hacer este paisaje mira qué bonito la garita entonces le ven los colores bien a la garita porque no se lo van a volver a ver este es que van a ver ustedes este es el que van a ver ustedes en blanco y negro sí porque yo quiero ustedes sean creativos y sepan que ustedes pueden ponerle el color que quieran no tiene que ser el color real ok así que le ponen el color si ustedes quieren un cielo verde pero ponemos verde violeta azul lo que ustedes quieran no 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 ustedes quieren vayan acostumbrando sea su instrumento el profe este pincel venga aquí a ver feliz el este pincel sirve si esto sirve cabrón tú estás cachando lo aquí hay cabrón tengo tiene más pelo que esto cabrón primero van a mojar el pincel un poquito en el vaso y lo van a secar en la servilleta que tiene cada uno enfrente ustedes van a coger un poquito de amarillo amarillito ven así como está el pincel agorrión y esta parte de abajo la van a pintar completamente amarilla este triángulo este cantito de pisa lo pintan completamente amarillo importante importante recalcar que a yo voy a evaluar bien duro la pieza de rafa porque la motivación de rafa es que y el disco nuevo de rafa que se llama galería en la calle serra y calle al jac interruptor Hay 12 murales. 12 murales. Cada artista se le dio una canción para que la interpretara a través del arte con un mural. ¿Se supone que tú le metas cabrón? No, yo traigo el concepto. Limpian bien la punta del pincel en el agua. Le quitan todo el amarillo, lo secan un poco con la servilleta y cogen entonces un poquito de el rojo. Ajá. Van a saltar un espacio, saltan este espacio y este otro lo pintan completamente rojo. Ok. Vamos con rojo ahora me dijiste. Rojo colorado. ¿Y qué hacemos con el rojo? Lo pintan aquí saltando un espacio. Coño, pero sabe la cuadrera. Limpiamos otra vez bien el pincel en la punta, en el vaso. Azul nos fuimos saltando otro espacio, saltan un espacio y este aquí lo pintan azulito. Mira que bonito. Tengo una idea. Dilo, dilo, dilo. El que haga el cuadro más mierda se tiene que tomar el juguito. Ajá. No necesitan de más ninguno para hacer amarillo, rojo y azul. Ok. Ya. Salen así. Ok. Ahora vamos para los secundarios. Los secundarios son la mezcla de dos primarios. Entonces vamos entonces en este espacio que dejaron. Yo voy a poner un poquito de amarillo primero. Así. Y encima una cantidad de rojita encima. Y debe salir un naranjita. Ay, pero de que ahí se me mezcla, ya mezcló los colores. So, en el pincel va a estar la mezcla. La mezclas en el lienzo si quieres. Sí, porque ahí se me mezcló. Recuerda primero que en el papel pones el amarillo y encima le pones un poquito de rojo. Se quedó rojo. Echale más de amarillo. Amarillo y rojo. Amarillo y rojo. Perdóname, Mister. ¿Qué va primero? Ponle amarillo. Y entonces le pones rojo menor cantidad que el amarillo que pusiste. Ah. Que duro. Me quedo mejor que el de papi. Ya tuve. El segundo, este, el secundario. El secundario de azul. Mira, yo creo que está ganando el Endo. Picasso, Picasso. Picasso está ganando. En este espacio aquí van a poner rojito. Rojito aquí. Rojo. Una lasca. Una lasca, sí. Y encima un poquito de azul. Poquito. Mira. Así. Ya. Y lo riegan. Y debe salir un color como huechito. Coño. Pero sí, sí, sí. Me está saliendo. Hermano, a mí. Mira, cancelen San Dulce Ley. Eso que Rafa está haciendo una mierda. Pero cabrón. Rafa, aquí no hay ninguna distinción. Claro, azul marino, azul es el agua. Ok, vamos para el último. El último es el verde. Y sale de un poquito de amarillo. Pongan amarillo. Pongan amarillo. Y encima le ponen un poquito de azul. Un poquito. Un poquito. Y va a salir un verdecito bien bonito. En donde, en donde. Ok. Atención. Cagaban de este color. Está chévere porque es un verde militar. Y tengo un violeta un poquito más oscurito. Ok, ok. Entonces. Ahora vamos con los colores marrones. Ok. Los colores pastel. Los colores carne. Ok. Tefa. Ok. Este. Si ya hicieron los primarios. Hicieron los secundarios. Pues ahora los terciarios son. La mezcla de tres, ¿verdad? Ah. Ahora es que se pone bueno. En una esquinita, mira. En una esquinita aquí. Pongan amarillito, mira. La amarilla es la base de todo, ¿verdad? Sí. Pongan amarillo. Todo mismo. Todo mismo, Rafa. Tú estabas allí. Y un poquito rojo. Para que se convierta en un naranja. Pongamos otro color. Hay que limpiarlo. El pincel. Ya no, ya no. Ya no. Y encima de ese. Con razón. Es un poquito de azul. Pero un poquito, mira. Nada más que. Nada más que la puntita del pincel. Así. Así. Ahí está. Ahí está. Y ahí está el color. Marrón. Y si jugamos con un poquito del color. Del, 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 del tinte blanco. Pues le podemos dar tonalidades. Dacho. Este no me quedo. Sí. En verde de color. Que eso se pone marrón. Es verde. Marrón. Es verde. Marrón. 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 Más triste de mi manera que salí ahí. Yo tengo volatile. Ya de acá Arnold. Entonces, para ayudar aderastando. Hicieron los marrones. No lo han hecho. Ok. Es buen tratado pero se ve como negro. Ajá. Sí, en papi, a mí no me salió. Padr. Con la mezcla de los tres hacen un marrón. Pero ahora viene el truquito. No se preocupen. Vamos a facilitarles las cosas. Ahora. Volvemos con el amarillo. Ponemos el otro lado aquí. Para que lo vean bien. Ponemos amarillo. Sí limpiarlo. y entonces el violeta que estaba abandonado hasta ahora no habíamos usado el violeta. ¿Tienes el violeta por ahí? Sí. Mira lo que le voy a poner de violeta. Nada, casi nada. Míralo ahí. Ah, coño, ese. Chico, pero hubiéramos empezado con este. Pero que si no te digo el difícil, entonces fácil no vale la pena. Muy bien. Ah, mira, me salió un marrón de show. Mira, mira este marrón, mira que como se define el marrón. Pone el blanquito abajo, le da tonalidades, matices. Ah, tuyo se ve bien marrón, cabrón. Cabrón. Ah, pues ya saben. Qué duro. Amarillo y violeta es marrón. Es marrón. ¿Por qué? Porque la combinación del amarillo y el violeta causa el marrón. Está cerca, está cerca. ¿Qué es el violeta? Es el violeta. Rojo y azul. Rojo y azul. Le metes amarillo y ya está. ¡Duro! Papi, yo creo que es un buen momento. Yo sé que ahora vamos a pintar la garita. Pero es un buen momento tener una competencia preliminar. ¿Cuál rueda, cuál pisa quedó mejor? Y quiero que seas honesto. Honesto conmigo. Todo el mundo para el frente. Ok. Vamos a ver. Está difícil, ¿sabes? ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué está difícil? ¿Por qué está difícil? Porque está igual de malo. No, no. Están buenos, están buenos. Esos son vacilones míos. Mira, yo voy a juzgar nada más que por el marrón. Por el marrón. Ok. Pero es verdad. Está bonito. Pero a ver el marrón de pol. Pero el marrón de pol. El marrón de pol está duro. El marrón de pol. ¡Ese marrón de pol está duro! Está potente. Entonces cada uno tiene un retrato de la garita, ¿verdad? En blanco y negro. La bestia. Todo el mundo lo tiene. Aquí esta es la técnica que es más importante en toda la pintura. Si ustedes aprenden bien hoy esto, ustedes van a poder pintar para el resto de tu vida. Y olvídate de coger clases. Yo mismo. Ok. Ustedes ven que ese retrato está cuadriculado, ¿verdad? Que ven en unas líneas. Sí, sí. Pues ya yo se los cuadriculé para ustedes. Ahora ustedes, yo quiero que ustedes cojan unas reglas. O a mano. Hay unas reglas, hay unas reglas por ahí. Hay unas reglas, pero también... Dejame darle lápices. Ok. Pues está cuadriculado. Está cuadriculado. Yo quiero que ustedes cuadriculen su lienzo. Más o menos en el medio aquí. Yo voy a hacer una línea recta. Mira, yo quiero que... No voy a cuadricularla. No voy a cuadricularla. Lo hacemos buscando la mitad del lienzo aquí arriba. Y le tiro una línea. Si lo quieren hacer con las reglas... Hacemos en esa boca. Lo hacemos abajo. Entonces en la otra mitad hacemos una cruz. Hacemos una cruz. Una cruz aquí y ya está. entonces otro otra línea vertical cada cuadrado y ya tenemos el cuadriculado de salud a lo que lo es rey ok ahora es fácil la cosa ya tiene el retrato cuadriculado y el lienzo cuadriculado esto ya está ya está tengo una pregunta tengo una pregunta la mona lisa cuando el tipo da vinci estaba haciendo la mona lisa hizo un cuadriculado de verdad lo que sí esto existe desde los egipcios esto era hasta que alguien se inventó calquear que le ganó a esto esto existe desde los egipcios y en la técnica que usaba van gogh lo que pasa es que los pintores hoy día se lo muerde no se lo quieren decir porque con esto ya ustedes están muy bien y ustedes van a fijar que esta fotografía es mucho más pequeña que su lienzo pero va a salir a escala va a salir a escala mira voy a ver voy a dar el primer ejemplo esta cúpula digamos pues está por acá arriba digamos yo hago la cúpula está aquí arriba ok entonces tiro la la cúpula tiene que hacerlo con lápiz primero pero no se los aclaré en todo dibujo tiene que haber un boceto un dibujito que te diga mira que iba a la palmita que ver botecito que va a la la roca para tener una dirección en su pintura entonces tiramos el resto de el dibujo si te sale a huevado no te no sufre mucho no pasa nada no pasa nada todo eso se trata mano yo creo que que ahí es que está la magia de la perfección no existe así que no sufran por lograrla así no hay el arte relativo era parecer que rafa está haciendo un autorretrato ahora hay marcel bini lo que es su diga y ganar pero este va bien rápido cabrón acabando le tiran dos pestañitas en cada lado dos pestañitas y van a crear una perspectiva de esa ventana bien gruesa o sea ese cemento, esos bloques bien gruesos en la construcción yo lo veo, yo lo veo lo veo, lo estoy viendo ¿qué pasa? diablo, pero este cabrón está haciendo arte, cabrón yo siempre trato de hacer los bocetos que no se parezca tanto no se sepa que carajo escribe sí, pero que Rafa siempre está en la búsqueda de hacerlo diferente claro, claro, coño, pero yo creo que estás ganando estoy loco por ver el escopi este chocopi está rompiendo y la textura aquí era importante tienes razón, ¿de qué está construido el...? de bloques de bloques, pues vamos a dibujarle bloquecitos vamos a hacerle los bloques dibujarle bloquecitos, más o menos darle una idea que hay bloquecitos no hay uno a uno te vuelve loco haciendo uno a uno esta línea aquí que yo hice oscurita eso es un horizonte aquí arriba es cielo y aquí abajo eso es el mar para que tengan que trabajar el mar ya yo creo que ya yo estoy listo déjame verlo sí, lléamelo a todo a gusto yo empecé bien malo y dije pa' que poquito a poco vamos a mí me gusta siempre darle un toque abstracto a la vuelta no lo voy a hacer tan... pero ¿verdad? cada cual tiene su estilo de arte el arte interpretativo ¿verdad? cada cual hace lo que quiera que no quiero que este se me pierda el más lento del grupo es este ¿quién? 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 ¿quién es el cielo gente? azul muy bien ¿tú? ¿turqueza? muy bien ¿y tú? no tiene color exacto todo el mundo contesta que es azul porque como mira ya es azul ahora en el arte tú puedes hacer el cielo que te salga de la gana con el color que tú quieras puede ser de noche puede ser un huracán puede ser... yo lo voy a poner vamos a decir un color verde al cielo ok yo lo voy a hacer verde para llevarle la contraria a lo que es de verdad entonces... ok que quede en record que en verdad la pareja allá atrás ahí hay una garita con mar y con grama y muralla para que todo lo quinta verde si comedia comedia es bien abstracto esa comedia es bien abstracta comedia abstracta y yo puedo empezar de arriba para abajo para arriba le sugiero que empiecen de más lejos a más cerca ok cielo cielo lo último es el artista principal que es la garita ah ok yo puedo empezar jajajaja mira la pieza de rapa mira la pieza de rapa jajajaja lo último es la garita anda pa el carajo se acabó se acabó lo que pasa es que es abstracto lo que pasa es que me gusta jugar con los colores antes claro de cerca tú eres al revés de cerca para atrás para atrás el color que tú quieras tú eres el artista si lo quieres pintar azul no está mal tampoco yo no te voy a criticar tranquilo de casualidad hay negro por ahí negro tú lo haces mucho azul con bien poquito rojo ok te puedo preguntar que es que va a ganar muchas tonalidades de la libertad precolombina aquí podemos ver el sufrimiento de cuando pasó lo de la invasión de los colonizadores y vemos como el destello de amarillo grita libertad y el rojo ya es la sangre derramada del sacrificio humano el sangre de las venas oye, esto es trabajoso hay trabajo mira Rafa, y de donde sale este viaje de galería? osea del disco pues mira, en verdad el disco tiene como 12 géneros musicales 11 reggae, electrónica reggae, salsa y pues como que quería atar todo de una manera que pudiera osea que como que cada canción es un universo pues suena cliché pero es como si fuera una obra de arte cada tema entonces pues lo quise atar con lo de obviamente el arte y la música siempre va a ir caminando de la mano yo siempre he escuchado como que gente que sabe mucho más de música que yo como que la palabra color cuando se describe música eso tiene un color como ajá, uso y pues pensé que por ahí iba el concepto de tu disco pues mira, al principio yo quería ser lienzo osea como que cada canción fuera un cuadro literal ok y me junto con Alexis Busquets que es el organizador de Santurcerley de todos los años, el dueño del festival entonces atamos las cosas, una cosa con la otra y yo le digo coño, vamos a darle un tema a cada artista y que lo interprete osea lo que yo... no tiene nada que ver en la pieza no, yo no le dije no, yo quiero este formato que sea así el arte que sea más o menos así es como que tú escuchas el tema y lo que tú interpretes a través del tema es lo que tú vas a hacer en mural cabrón, eso es un piquete cabrón y tal lo cabrón la pieza que está en Bahía ajá, la verdad que es una pieza, creo que es la más grande de todo el festival de Puerto Rico eso va a estar una década quizás allí seis años, cinco años y siempre que uno pase siempre que yo pase por ahí voy a pensar en ti en el disco en galería en este festival de Santurcerley no, y vamos allá esto es como quien dice esto es algo para... no es para ahora es un proyecto que se está trabajando a largo plazo son murales que van a quedar por mucho tiempo también y que hermano, lo que están haciendo es impresionante o sea, lo que hizo Danae para mí está súper hijo de puta Danae es la que hizo lo de Bahía ese mural ajá ok, para la gente porque yo creo que en Puerto Rico todo el mundo está claro para la gente fuera de Puerto Rico en el área de Santurce específicamente en la calle de La Serra y calle Adyacente lleva muchos años siendo como la meca del arte callejero y los murales en Puerto Rico gracias en gran medida a Alexis Busquets la persona que se conectó con Rafa que de hecho Alexis Busquets corríeme si estoy disparateando fue el que hizo los álbum covers de Calle 13 de Calle 13, sí es un tipo que lleva años siendo un enlace entre la música y el arte plástico y no me sorprende que sea una figura importante en esta vuelta diálogo papi tú estás rompiendo enseñar a estos cabrones cómo va esta garita sí muy creativo muy creativo ok, papi y esta, ¿cómo va? el cielo está muy bien muy bien ok, duro sí, sí pues no, Alexis es parte fundamental de lo que es el arte en Puerto Rico y la cultura en Puerto Rico del muralismo y pues hermano tener a esa persona trabajando conmigo creativamente él fue también el que dirigió el video de Como Agua ok y mano, yo creo que es un concepto bien completo bien amarrado en cuestión de que de que incluye todas las ramas del arte que era lo que yo quería hacer con esto ok cuando tú sientes que como debido a que el festival San Dulce Sleight todavía no ha sucedido creo que este weekend no, el próximo el próximo, sí tú vas a sentir que ese domingo último día del festival culmina tu producción discográfica o ya tú tú te sientes ahora mismo que estás en el medio de tu proyecto o ya tú te sientes que tú terminaste el proyecto no, no, yo todavía el 27 de mayo que es cuando yo voy a hacer mi concierto con la banda voy a tener artistas invitados mucha gente que participa en el disco ahí yo siento que no que cierre el capítulo porque esto es algo que yo voy a estar trabajando todo el año esto es un álbum que yo no puedo defenderlo un mes y ya o sea, es un álbum que yo voy a estar defendiendo todo el año y todos los temas voy a estar sencillo por sencillo pero el 27 pues salen todos los murales la gente va a poder ver cada mural escanearlo en un QR code y escuchar la canción del mural wow son parte del festival va a ser ir y va a haber esa interacción con las piezas va a ser interactivo cada pieza tú la vas a poder escanear y escuchar el mural eso no se ha hecho y tú sabes que hoy en día ya está todo hecho hacer algo nuevo ahí lo tienes siento que tu garita está bien mierda pero oye, pero duro, duro, duro vamos por ahí chévere, chévere, sigue ahí, sigue ahí vamos por ahí, tranquilo, lo has acabado ustedes se acuerdan cuando usted era el chiquito que le regalaba el librito de pintar con crayola sí pues ahora están haciendo exactamente lo mismo lo único que en vez del librito ustedes están haciendo el dibujo en el librito y usándolo en vez de crayola están usando pintura pero es lo mismo la cagué porque yo hice aquí el horizonte pero esto es agua todo aquí está bien, de ahí para abajo es agua y cómo diferenció tengo que darle blanco aquí no, espérate, espérate de aquí para abajo tú vas a pintar el agua el agua de qué colores es que es el problema, azul pues pintará verde ajá pero déjame darle un poquito más de agua de agua blanca no problem quizá la verde tú entiendes el problema sí, sí bueno, yo creo que terminó, muchacho yo también yo creo que terminaste si le metes mal lo daña el arte es que la maneja ¿cómo que tú dices herida? interpretativo y no se puede juzgar papi, ¿qué tú crees de eso? si él dice que terminó ¿el terminó? si él dice que terminó ¿qué terminó? sí, si tú dijiste que terminaste terminaste pues mira, te voy a decir una cosa si yo fuera a ponerle algún estilo algún estilo no, Martorell no si yo fuera a ponerle algún estilo yo te diría que eso es un estilo FAUVE ¿sabes lo que es FAUVE? buscálo en Google FAUVE es un estilo que le dio más importancia al color que a la forma porque ahí no tienes muy distinguida la muralla sino que lo tienes ahí todo de un color pero se ve la garita y se ven los colores así que eso es FAUVE FAUVE yo practico el FAUVE de este chamaquito y eso es lo que a mí yo dije ahí, pues vamos por ahí me voy con el FAUVE me voy con el FAUVE, exacto Paul ¿puedo ver tu pieza cómo va? una es la greca, papi buenísimo me leo una greca yo voy ahora ahora nos vamos para el brown no, pero está que se lo ve yo en serio a ver Raskofe y mamá anda para el cabrón papi dime chequeate la pieza el cofil cabrón el cofil bien rompeculba el cofil le metiste, le metiste a andar sí aquí tenemos un artista amó bien cofil papá ha hecho cabrón me dan ganas de quitarme toco cabrón es como grótico a mí no me gusta el mejor bonito este estilo ya nadie puede decir que salió de ningún lado bisante ese es mío ese es tuyo si cabrón es la capa esa ahí se jodió la coja puñera oye pa qué ¿caudi? ¡embedura! ¡miren esto cabrones! porque el cielo esto es de noche y el cielo tiene estrellas tú coges un poquito de blanco pincel pincel yo no volvió a mirar el cetraco el rialingo está concentrado si el rialingo se mete el rialingo no va a ver yo no entendí que voy a hacer segundo pincel yo creo que necesitaba otro pincel no no porque al final nos va a valor pero nos va a soltar claro pincel ¿qué te va a ganar? pincel ¿cómo es que se llama? estoy terminando ya si ya yo estoy ah este es brand todo esto también bueno pero vamos a ver ahora falta quien se atreve primero a traer su pintura al frente para que todo el mundo la critique la critique está Rafa aquí es el primer valiente que exhibe su pintura el que no exhiba su pintura no la puede firmar tan sencillo como eso porque para hacer una obra de arte tiene que prestarse a la crítica del ojo criticón después que tú te exhibas te expongas al ojo crítico ya eres tienes una obra de arte ok entonces él usó mayormente los marrones fíjate en las tonalidades de marrones que empieza desde claros hasta más oscuros sin embargo no distingue mucho las formas aquí tú este bloque completo tú no puedes distinguir si es una pared grande una pared flat o una pared vertical así que esto es una aquí uso el blanco del lienzo él utiliza el blanco del lienzo como parte de su obra no lo pintó eso es una pintura completamente V del estilo V esto es un movimiento que existió de 1904 1908 así que te felicito ya la puedes firmar próximo ahí está papá este me llamo Rafa Pabón soy artista del estilo FAUVE y este es mi interpretación de la Garrita del Morro de San Juan muchas gracias ponle un precio ponle un precio mano empiezo en 10 mil dólares este pero la voy sin firmar si la firmo a beneficio de la Fundación del Instituto de Arte y Cultura de Puerto Rico esto se lo quiero donar al gobierno de Puerto Rico y para mí sería más que un honor ponerla en el Museo de Arte de Puerto Rico yo estoy a punto de dar un salto al vacío y entregarme hacia el escrutinio y la crítica de mi propio padre vale recalcar que aunque mi papá es artista mi papá empezó a pintar los 55 yo no me crié en un hogar en donde había herramientas y materiales juicio con la juzgadera y el escrutinio de mi pieza señoras y señores vamos a ver ok vamos a ver pues mira vamos a empezar diciendo que el cielo te quedó sumamente expresivo quiero que sepas no sé si lo han notado ¿has visto bien el cielo? si y que hay particular en ese cielo en ese cielo que es mucho más oscuro arriba que abajo que va aclarando y las rayas las estrellitas volando así hay una guerra de Star Wars ahí arriba cabrón hay una guerra de Star Wars muy creativo y muy muy expresivo ahora lo que más me gusta a mí es este juego de tono de marrones amarillos y marrones sucios y estos verdes oscuros y verdes claros me gusta muchísimo la frontera de lo que yo quise comunicar porque cada vez que como bien dice Rafa el lienzo en el intro del disco el lienzo cada canción es un lienzo pues esta es mi canción yo quería dejarle saber al mundo que todo es uno entonces esto es mar pero el mar es verde y aquí hay barro y cerámica y está amarillo entonces el mar está todo unido esto es una plasta no 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 ahí tienes varios elementos tienes agua tienes fuego tienes todo un poco fíjate hasta la construcción de la garita la rehiciste me gusta mucho fíjate ahí lo tienes señores puede firmarlo porque ya está ya te he criticado gracias gracias y allá y aquí hay un ambiente bien bien este misterioso un misterio una casa a lo lejos con mucho color y mucha alegría sin embargo la rodea el misterio picasso está bueno está bueno me gusta me gusta la combinación de colores del rojo con azules y marrones aquí y es como que la pichadera es como una cara también si te fijas que cara es un tipo con el sombrerito yo tenía un profesor que decía que cara que es esto que carajo es esto mister mister ya la puedo firmar mister mira esto mira mira esto que se nota de lejos miren esto miren señores espérate 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 para que jodan mucho a col para que jodan mucho mira esto 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 está lleno de pintura eso es lo que se llama la técnica de impasto no sé si lo como impasto impasto es bien impasto así es que se pinta en en impresionismo empezaron a a a usar esa pintura gruesa con el pincel específicamente van go que el pincel usaba como espátula y tiraba la pintura así con ira eso es lo que tú has logrado aquí me gusta el impacto que usaste los colores están muy bien está muy bien construida y te felicito gracias gracias caballero muy bueno me gradué me graduaste con el impacto me gradué con el impacto yo le puse un nombre se llama el temporal en la garita porque hay una revolución de colores coño está bueno sí está bueno este fíjate el cielo me gustó le metiste un naranja al cielo wow y el sol viste que está como que saliendo hay unos matices de amarillos con naranjas que bailan muy bien y las olitas aquí coño no está muy bien expresado el el y y el como se dice la garita le diste un un aroma como a bohío si porque estamos en temporada es una es un bollo bollo un bollo garita garita en representación a los taínos ya que entonces esas garitas abusaban de los taínos pues yo quise darle ese sentimiento de muy bueno muy bueno firme firme mira otro cielo naranja me gusta eso bueno tirando a los rojitos el mar muy bueno en la garita excelente fíjate que refleja el rojo del cielo dentro de la garita buena idea buena idea muy bien y está bien tenue las murallas se notan que son murallas pero bien tenue casi hay que hay que pensarlo está bien hasta la excelente pintura muy buena fíjate las bolitas que caen rompen contra la muralla ahí y la bolita esta se ve bien redondita la garita laica a mí me gustan a mí me gustan las bolitas redondas porque la escuadra no señal ok pues papi quien es el ganador pues el ganador coño yo le tengo que dar a todos mano todos porque me me cabrón destruye mami no me importa el ganador el ganador pues el ganador es Teófilo Trujaki señoras y señores Escófilo artista prodigio el Picasso de Aquino Obrego Escófilo número uno ¡Gobre Corillo!